pero por qué que uno cuando quede un minuto cuando quede un minuto asegúrense que tienes toda la vida sí y el los sonó al el 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 Ah, vale Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está, matenlo Por el amor de Dios, que me matan Puto No machen todos a uno Ay, ayúdenme Vamos Sí, aguanten Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten, vamos Vamos a puchar ahora Aguanten, guacho Viene, peria Viene, aguanten, aguanten, por favor, vayan todos Viene, aguanten, 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 aguanten Bien, Alitan Dale, loco, vamos Dale, dale No, 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 no Por acá, por acá Vamos, loco, vamos Buena Dale, dale Buenísima, dale, dale Buenísima Buena Buena Vamos, loco Vamos Vamos, la coche, tu hermano